La donación de órganos es un acto voluntario y altruista, mediante el cual una persona o su familia decide donar los órganos para ser implantados en otra persona que lo requiere, que lo necesita. Si bien en la actualidad existe una ley que regula la donación de órganos, considerando a todo mayor de 18 años fallecido como donante, la decisión final es tomada por la familia. Por eso la Fundación Cambiemos la Historia busca, a través de la educación y la concientización, dar a conocer la importancia de la donación de órganos. Los invitamos a conocer más sobre este importantísimo trabajo en la siguiente entrevista. Y en Doctor en Casa estamos ya junto a don Álvaro Becerra, presidente de la Fundación Cambiemos la Historia. Una vez más, querido Álvaro, bienvenido a nuestro programa. Felices de estar junto a ustedes. Claudio, muchas gracias por la invitación y por reencontrarnos nuevamente acá a conversar de un tema que nos apasiona a los dos, porque es tratar de crear conciencia en la donación de órganos, temas de salud. Así que muy agradecido. Oye, partamos por eso. Yo creo que uno de los temas importantes es entender en qué contexto estamos hoy día como país. Chile no se caracteriza por ser un país que tenga una alta cifra de donación. Nuestros hermanos argentinos ahí nos ganan, ni hablar en Europa, España. Pero, ¿cómo ha cambiado el mapa de esto? ¿Seguimos siendo un país que está rezagado en esto? Bueno, estamos al debe todavía, Claudio. Se están haciendo esfuerzos, se han hecho campañas desde las instituciones, desde las autoridades. Nosotros, por supuesto, hemos seguido trabajando en todo nuestro concientizar y educar, ¿cierto?, en donación de órganos. Afectó un poco la pandemia. O sea, la pandemia ha sido un tema también muy relevante. Estamos recién como saliendo de esto, pero estos últimos años fueron complejos con los números. O sea, era lógico, era esperable que se afectara la donación. En España, que es el líder mundial, y en Estados Unidos, que son los líderes mundiales, hubo problemas para poder continuar con los programas de trasplante. Acá también ocurrió. O sea, era esperable. Era esperable. Pero deberíamos empezar a considerar desde ahora números de años un poquito más normales. No cifras, por supuesto, con un crecimiento tan alto, pero ya acercándonos un poquito a lo que estábamos antes de la pandemia. Correcto. Respecto a eso, cuéntanos un poquito de la fundación, de Cambiamos la Historia. Entiendo que cumplen siete años con un montón de proyectos que se están materializando paso a paso por el esfuerzo que ponen todas las directivas y todos los que son parte de esta tremenda fundación, cuéntanos un poquito cómo han avanzado ustedes, los desafíos que ya han logrado y lo que queda pendiente, ¿no? Sí, claro. Bueno, Claudio, estamos muy contentos porque efectivamente hemos cumplido siete años ya como fundación. Es una bonita edad. Es bonito avanzar, es bonito crecer, mirar un poquito lo que hemos construido. Tuvimos el... Afortunadamente este año trabajamos en varios proyectos y uno de ellos fue adjudicado, que fue un fondo de fortalecimiento para organizaciones de interés público. Es un fondo del Ministerio, de Secretaría General de Gobierno. Y ese fondo nos permitió, bueno, concretar un proyecto que teníamos hace mucho tiempo, que habíamos hablado, que creo que contigo también en algún programa lo conversábamos, que es enfocarnos en educación. O sea, uno de los mayores problemas con respecto a este tema es la falta de educación. Y ojalá edades tempranas, donde los jóvenes, los niños, están mucho más abiertos a recibir la información y desde ahí trasladarla a sus hogares. Empezamos con unos talleres, ¿cierto? Con un material audiovisual de muy buena calidad, con expertos, con los médicos expertos en corazón, en hígado. Hablamos de trasplantes, hablamos de procesos de procuramiento, de coordinación. Un contenido de verdad, de ley, un contenido maravilloso. Testimonio. Entonces, es un contenido de muy buena calidad y que estamos convencidos de que va a ayudar, va a generar una mayor conversación, ¿cierto? En los hogares, cuando los niños tienen cosas que llegan a su casa, que hablemos de esto, conversemoslo. Hoy día a la hora de once, juntémonos y hablemos de este tema que me dieron, este trabajo para la casa. Entonces, creo que es importante desde ahí, Claudio, desde los colegios, desde las instituciones de educación, poder ir mejorando. De todas maneras. Ahora, yo siempre hemos conversado, en programas anteriores hemos hablado de un montón de mitos que se han ido tejiendo, ¿no es cierto? Estos mitos como urbanos, de lo que es el trasplante, de temores que la población de repente tiene, que son infundados. Yo creo que en comunicación nunca está de más insistir. Así de repente suena un poco majadero, pero creo que en comunicación, y sobre todo en comunicación de salud, yo creo que usted reforza esos mensajes. Me gustaría que, dado la tribuna que tenemos, nos pudieras contar de aquellos mitos que existen hoy día, que tenemos que erradicar para reforzar ese contenido. Bueno, efectivamente, Claudio, los mitos son creencias basadas en hechos que no son reales, ¿cierto? Y que van transmitiéndose de boca en boca, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Y pasan a tener una entidad más fuerte que la realidad misma. O sea, es decir, tanto se habla, que termina siendo una cierta verdad, ¿ya? Se termina creyendo en eso. Y ahí volvemos al problema de la educación. Cuando la educación no ha estado, no ha penetrado bien, no ha habido un buen trabajo, es mucho más simple leer o comprender dos líneas, ¿cierto? De una publicación, de una fake news, que comprender un contenido de 10 páginas donde explicamos todo el proceso. Entonces, finalmente, hay también, en plataformas digitales, hay series hoy día que hablan de tráfico de órganos, de una manera, y estas series están en número uno en Chile y en el mundo. O sea, es una cosa que de verdad llama mucho la atención y termina diciendo muchas personas, ah, ve, esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa realmente. Y es ficción. Es ficción, porque, bueno, hay una plataforma que a una niña, ¿cierto? La secuestran, le sacan el corazón, se lo implantan a una familia que tenía recursos, ¿cierto? A la niña ahí. Y terminan conociéndose con el novio y se enamoran, porque ella tenía el corazón de novio. Por supuesto, eso es ciencia ficción. Ahora, no tenemos que negar el hecho de que, lamentablemente, en lugares en el mundo hay tráfico de órganos. Exacto, exacto. Así como hay, trata de personas, tráfico de órganos. Exactamente, sí. Es una realidad. Afortunadamente, en Chile tenemos una buena legislación. Ya tenemos, no tenemos casos de tráfico de órganos, no tenemos ningún caso comprobado de tráfico de órganos. Pero siempre es importante mantener, como tú dices, la... Desmitificar. Es decir, a ver, ¿por qué se cree que solamente las personas con recursos en Chile se trasplantan? ¿O por qué hace tanto ruido cuando se trasplanta a alguien con nombre y apellido, o tiene un cargo dentro del gobierno que ha pasado? O un cantante o alguien famoso. Todas esas personas cumplen los mismos requisitos que cualquiera de nosotros cumpliría, ¿cierto? Tú como médico lo entiendes clarísimo. O sea, no se va a trasplantar a alguien porque sea amigo de, o porque tenga mejor apellido que otro. Por tituto, digamos. No, eso no ocurre. La mayoría de los trasplantes que se hacen en Chile es en el sector público. La mayoría de los trasplantes que hacen los centros privados son pacientes del sistema público que son derivados por convenios que hay, ¿cierto? Entonces, ante todos esos hechos, ¿por qué se cuestionan ciertos trasplantes? O sea, es decir, ahí nos falta comunicar mejor. Nos falta entender mejor que este es un... Al año se realizan más de 500 trasplantes en Chile, se están realizando aproximadamente. ¿Y por qué nos quedamos con 5 nombres de personas que han sido trasplantadas en estos últimos 10 años? ¿Por qué genera tanto ruido? Porque hay desconfianza en el sistema, no creemos quizás en las instituciones, nos falta conocer la otra parte, conocer a los otros 1.000, 2.000, 3.000 personas que han sido trasplantadas en Chile, ¿ya? Sí. Y también con los hechos, esto ocurre. O sea, la gente en Chile accede a los trasplantes, hemos estado realizando nosotros, Claudio, una serie de foros interamericanos ya con dos organizaciones de Estados Unidos, vamos a realizar el último ahora en diciembre, donde hemos conocido realidades de todos los países de Latinoamérica, y nosotros tenemos cosas, muchas cosas que corregir en el sistema, lo hemos dicho también, en nuestro sistema de salud tiene cosas que hay que mejorar, pero también hay cosas que se están haciendo bien. Los trasplantes renales acá están cubiertos por GES, están garantizados el tratamiento, la diálisis, hay países donde se están haciendo un trasplante, en Venezuela hace 4 años que no se hace un trasplante, la gente que necesita un órgano se muere, no hay forma de trasplantarlo, en otros lugares hay que financiar, la gente tiene que hacer 1.000 campañas para poder financiar un trasplante renal, entonces hay cosas que sí, por supuesto, tenemos que mejorar, pero también hay cosas buenas que también tenemos que cuidarlas y hablar bien de ellas. Exactamente, lo que tú decías, que nosotros tenemos en China un sistema que es serio, que es ordenado, y que está trabajando 24-7, porque no solamente está el tema de las listas, hay un montón de gente, profesionales de salud, profesionales que están asociados al tema de la salud y que están trabajando permanentemente para que este sistema funcione y se active oportunamente. Yo en ese punto también quiero hacer un énfasis en cómo los médicos en Chile se han ido especializando, me tocó conocer a un profesional, a un doctor que es trasplantólogo a la católica y que constaba la historia de cómo él se fue formando hoy día y trabaja en trasplante de donante vivo en hígado, por ejemplo, Nicolás, y sé que, y es un trabajo que ha hecho espectacular el doctor, quizá sería súper importante y ojalá lo pueda entrevistar yo acá, porque las historias que se van tejiendo son lindas, o sea, de familiares, de mamás que donaron una porción de su hígado, el hígado de un órgano maravilloso, que permite que se regenere y dar la mitad de tu hígado a tu hija, o viceversa, son actos maravillosos, entonces un reconocimiento a los doctores que me tocó conocer de la Universidad Católica y que están trabajando fuerte en eso, en UC Cristus, que son espectaculares, y así también sería bueno también, fíjate Álvaro, y te lo doy como idea para futuros programas, invitar a colegas, porque también tenemos que mostrar esos rostros, me encantaría mostrar los rostros de los doctores y de los profesionales de salud, que viven esa experiencia de esto tan generoso, que es donar vida, que es dar vida a otro ser humano. Quizás para la próxima podríamos hacer eso, de Tim Cálvaro, de mostrar un poco los rostros, y también de pacientes, de pacientes que hoy día sienten que tienen una nueva oportunidad, porque a veces en este diálogo que tenemos los dos, tú como presidente, yo como doctor, de algo quizás un poquito más técnico, la gente lo toma, pero creo que vamos a dar un siguiente paso con Álvaro y con la Fundación Cambiamos la Historia, se los vamos a proteger a todos los televidentes, Álvaro, los dos, de tener un espacio, un segmento donde humanicemos más esto que es tan bonito y lo acerquemos más a las personas que nos ven. ¿Te parece? Me parece genial, Claudio. Cuando la gente se entera, conoce historias de personas, se logra una mayor empatía porque pudo haber sido mi hijo, tiene la edad de mi hermano, es como mi papá. Lo hace cercano. Sí, lo hace real, y ahí con hechos podemos demostrar que esto realmente funciona. Hay una lista única, espera, lo hemos hablado hartas veces, ingresa toda la gente a una única lista, se va a trasplantar el más urgente con el más compatible, cierto receptor donante. Pero las historias, cuando las cuenta el protagonista, cuando dice yo estuve enfermo por tanto tiempo y gracias a un trasplante hoy día hago una vida normal, corro maratones, es una locura. De verdad que es súper motivante y creo que por ahí va la... Don Álvaro, usted sabe que nosotros acabamos de, vamos a aprovechar de pasar acá un aviso, nosotros en agosto partimos con un magazine, con una revista digital que es Doctor en Casa, pero toda esta experiencia que tenemos en televisión quisimos pasarla también a un papel digital porque la gente hoy día, las personas están mucho más conectadas a su celular, ¿no? Y al computador, entonces tienden a ver mucho eso. Me gustaría también hacerte esa invitación, que ojalá también en esta revista digital pues pudiéramos dar testimonio de personas que nos puedan contar un poquito cómo ha sido su vida, su experiencia con esto a través del diario digital. Así que le vamos a hacer todas las invitaciones posibles a la Fundación Cambiemos la Historia porque los tenemos en el corazón, porque sabemos el tremendo trabajo que realizan y son parte de la casa Doctor en Casa. Y lo último antes de terminar esta entrevista, porque sé que podríamos hablar muchísimo a Alvarito, que les des indicación a las personas de cómo acercarse a la Fundación, cuáles son las vías de contacto con ustedes y también para las personas que hoy día quieren ser voluntarios y muchas personas, hay mucha generosidad en este país, de personas que quieren ayudar y no saben cómo y de repente a lo mejor necesitan ustedes mano, fuerza de personas que los ayuden. Si nos puedes dar esas indicaciones. Claro que sí, Claudio. Siempre estamos necesitando ayuda, siempre necesitamos manos. Las fundaciones somos organizaciones que requieren mucha colaboración, entonces pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales, todo es Cambiemos la Historia, nuestra página web CambiemoslaHistoria.cl, nuestras redes sociales, todo como Cambiemos la Historia, ¿cierto? Correcto. Nos dejan un mensaje, respondemos todo lo que nos llega. La gente puede querer colaborar con la Fundación, se puede colaborar de muchas maneras, se puede compartir las publicaciones, se puede inscribir como voluntario para trabajar en regiones, tenemos, tú sabes, equipos trabajando en diferentes regiones del país, se puede inscribir como socio colaborador y hacer un aporte para ayudar a costear los costos, ¿cierto? Todo lo que cuesta hacer una campaña, todas las coleritas, nuestras cosas. Sí, po. Todo es bienvenido, todo tipo de ayuda es bienvenida y muy bien recibida, así que felices nosotros y respondemos todos. Buenísimo, Alvarito. Un abrazo gigante para ti y para todo el tremendo equipo de Cambiemos la Historia y, doctor, en casa, como dije, aunque sea redundante, es su casa. Muchas gracias, Claudio, de verdad, de corazón, muy agradecido. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Desde Doctor en Casa estamos convencidos que la donación de órganos es un acto de amor que puede ayudar a dar vida a una persona que lo necesita. Para más información usted puede visitar la página web de la Fundación www.cambiemoslahistoria.cl Hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!